Mírame en los ojos Loco, mañana es otro día y renaceré No te debo nada, ya te he dado por demás Esconderé la pena frente a todos los demás Pero no me supliques que sea compresivo Perdóname aunque yo no te perdonaré Si dices que te vas Estás rompiendo el mundo sobre mí Si dices que te vas No sé cómo vivir Ya me acostumbraré A recorrer mi vida sin temerte Es fácil para ti Que no sabías ya La última maleta Y mi vida cambiará Hay alguien que te espera En la sombra del portal Y solo espero que Te vayas para siempre Que él te lleve lejos Que no vuelvas más Si dices que te vas Tú pierdes tu lugar dentro de mí Mi puerta cerraré Y no se vuelve a abrir Y ahora llévate Tu falso corazón Tu hipocresía Y llévate también Esa mirada fría Esa mirada fría Inventaré un escudo Con el que me defenderé de ti Para que no vendieran los recuerdos Te perdón sobre ti Y yo maldigo el día Que nos ha unido Y el día que te aleja de mi vida Sin una sola despedida Sin una sola despedida Agacho la cabeza Y yo lo mío Si dices que te vas Estás rompiendo el mundo sobre mí Te juro que al final Tú te arrepentirás Si dices que te vas Te pido que no vuelvas nunca más Porque yo cambiaré Y tú lo cambiarás Mírame a los ojos Y si quieres márchate Hoy sin ti me muero Y sin ti renaceré Mírame a los ojos PorEP